Que se establece a continuación para mi base para P2, puede haber más de un aviso de respuesta, cada uno de los conjuntos contiene tres polinomios y esto es importante reconocerlo porque la dimensión de P2 es tres, lo que indica que cualquier base para P2 debe contener un conjunto de tres polinomios para que podamos abordar este problema de dos maneras porque tener un conjunto de tres polinomios en P2 número uno, podemos comprobar si el conjunto de polinomios es independiente. Si lo es, entonces el conjunto también debe abarcar P2, y forma una base para P2 número dos, también podemos verificar si el conjunto de polinomios abarca P2 en este video, sin embargo, tomaremos el enfoque uno, pero también vamos a convertir los polinomios en vectores, y ver si el conjunto de tres vectores es independiente. Si el conjunto es independiente, también abarca R3 y, por lo tanto, el conjunto de polinomios debe formar una base para P2, cada vector tendrá la forma de un sub cero, un sub uno, un sub dos, donde un sub cero es la constante. Un sub uno es el coeficiente en nuestro caso de X, y un sub dos en nuestro caso es el coeficiente de X. Al cuadrado comencemos considerando el primer conjunto de polinomios. Formemos primero los tres vectores para los tres polinomios. Donde 7 más 2X más 4X al cuadrado es el vector 7242 más X es el vector 210 nota que es cero. Porque el término X cuadrado sería cero X al cuadrado. Y 20 más 4X más 16X al cuadrado es el vector 2416. Para probar la independencia ahora formamos el vector homogéneo. Ecuación donde tenemos las combinaciones lineales de los tres vectores iguales al vector cero. Desde aquí podemos escribir la matriz aumentada donde la primera fila es 7, 2, 20, 0. La segunda fila es 2, 1, 4, 0. Y la tercera fila es 4, 0, 16, 0. Luego escribimos la matriz aumentada en fila reducida. Forma escalón que ya he hecho aquí a la derecha. Note porque tenemos tres variables y tres filas donde la última fila es una fila de ceros, sabemos que tenemos un sistema dependiente o un número infinito de soluciones. Lo que indica que tenemos más que la solución trivial para la ecuación vectorial homogénea, lo que indica que los vectores son dependientes y, por lo tanto, no forman una base para R3 y, por lo tanto, el conjunto de polinomios no forma una base para P2. Vamos a mostrar un poco de trabajo extra aquí y vamos a etiquetar las tres primeras columnas C sub 1 a C sub 3. La primera fila indica que C sub 1 más 4 C sub 3 es igual a 0. La segunda fila indica que C sub 2 menos 4 C sub 3 es igual a 0. Y si identificamos Los pivotes que están en la fila 1, la columna 1 y la fila 2, la columna 2, sabemos que C sub 1 y C sub 2 son las variables básicas y C sub 3 es una variable libre que podemos establecer como C sub 3 es igual a C sub 3. Sigamos adelante y resolvamos los dos primeros. Ecuaciones para C sub 1 y C sub 2 C sub 1 es igual a negativo 4 C sub 3 C sub 2 es igual a positivo 4 C sub 3. Y nuevamente C sub 3 es igual a C sub 3. Esto indica que podemos dejar que C sub 3 sea cualquier número real, y luego encontrar C sub 1 y C sub 2 de nuevo. Lo que indica que tenemos un número infinito de soluciones y, por lo tanto, el conjunto de vectores depende y también lo es el conjunto de polinomios, lo que significa que no forman una base para P2. Quiero mostrar cómo haríamos esto si no lo convertimos a vectores. Formaríamos combinaciones lineales de los tres polinomios, y lo estableceríamos igual al polinomio 0 escrito como 0 más 0X más 0X al cuadrado siguiente. Distribuiríamos C sub 1 C sub 2, y C sub 3 y luego agruparíamos los términos para que podamos igualar los coeficientes, lo que significa que agruparemos los términos que tienen 0. Factores de X agrupan los términos que tienen un factor de X, y agrupan los términos que tienen dos factores de X o un factor de X al cuadrado, luego factorizamos X y X al cuadrado. Y, finalmente, equiparar los coeficientes que nos dan las ecuaciones 7 C sub 1 más 2 C sub 2 más 20 C sub 3 es igual a 0. 2 C sub 1 más C sub 2 más 4 C sub 3 es igual a 0. Y, finalmente, 4 C sub 1 más 16 C sub 3 es igual a 0. Que ya escribí como ecuaciones aquí a la izquierda. Desde aquí podemos formar la matriz aumentada, y luego escribir la matriz aumentada en forma de escalón reductor para que observe cómo esto fue bastante más trabajo que convertir a vectores, pero si comparamos estas dos matrices, al método anterior, observe cómo son exactamente iguales, pero creo que puedes ver por qué decidí convertir a vectores en lugar de trabajar con los polinomios. Y ahora revisa el segundo conjunto para ver si forma una base para P2. X negativo es el vector 0 negativo 1 0 1 más 2 X es el vector 1 2 0. X más X cuadrado es el vector 0 1 1, y nuevamente formamos la ecuación vectorial homogénea donde tenemos las combinaciones lineales de los tres vectores dados iguales al vector 0. Luego formamos la matriz aumentada y escribimos la matriz aumentada en forma reducida o escalón, etiquetemos nuevamente las columnas C sub 1 a C sub 3. Observe que ahora tenemos un pivote en cada una de las columnas variable donde la primera fila indica que C sub 1 es igual a 0, la segunda fila indica que C sub 2 es igual a 0, la tercera fila indica que C sub 3 es igual a 0. Por otro aviso aquí solo tenemos la solución trivial para la ecuación vectorial homogénea, lo que indica que un conjunto de vectores es independiente y, como tenemos tres vectores en nuestros tres, también abarcan R3, lo que nos indica el conjunto de polinomios. Es independiente y abarca P2 y, por lo tanto, forma una base para P2. Así que seleccionamos el segundo conjunto de polinomios y ahora comprobamos el último conjunto. Primero formamos los vectores correspondientes negativo x cuadrado es el vector 0 0 negativo 1 x más 2 x al cuadrado es el vector 0 1 2 y 1 más x cuadrado es el vector 1 0 1. A continuación formamos la ecuación vectorial homogénea configuramos la matriz aumentada y escribimos la matriz de argumentos. En forma de reducción o escalón, podemos ver rápidamente nuevamente, tenemos tres pivotes, el número de pivotes coincide con el número de variables. Donde la primera fila indica que C sub 1 es igual a 0, la segunda fila indica que C sub 2 es igual a 0, y la tercera fila indica que C sub 3 es igual a 0 una vez más. Solo tenemos la solución trivial para la ecuación vectorial homogénea y, por lo tanto, el conjunto de vectores es independiente y los tramos son tres, lo que indica un conjunto de polinomios es independiente abarca P2 y es una base para P2, el tercer conjunto de polinomios también es una base para P2, espero, te ha resultado útil. P2.